un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanoholantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta ¡Bum! El boxeo y para no ser tan largo que este segmento con la polémica de que Canelo no quiere enfrentar a Benavides Hoy les traigo grandes atletas que lo critican, pero en su tiempo hicieron lo mismo Mike Tyson nunca quiso enfrentar a Riddy Wow Floyd Mayweather nunca quiso enfrentar a Joel, el cepillo, Casamayor El mismo Cotto nunca quiso enfrentar a Gennady Golovkin, estando en la misma división Pacquiao le huyó a Joan Guzmán, el dominicano Márquez nunca quiso enfrentar a Ruslan Probotnico Es más, cubanos como Luis Ortiz, cuando le dan la oportunidad de enfrentar a Joshua Hace como 6 años atrás, dijeron que no, su equipo Frank Sánchez, el cubano, le dieron la oportunidad de enfrentar a Alexander Uzi Y dijeron que no quiere enfrentar a Morrell Entonces señores, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra Yo soy Alfredo Torres, Balcón de Boceo.com ¡Pum! Hasta la próxima